¿Qué nos dice aquí Raúl? Raúl Hernández. ¿Cómo está, presidente? Bueno, mi compañera Saler Rosales es mi persona, trabajamos para el Ministerio de Asociación de Biología y estamos desarrollando un plan de transformación digital enmarcado dentro del plan de la patria, objetivo histórico de desarrollo de las capacidades científico-tecnológicas en atención al pueblo venezolano y el desarrollo del país potencia. En este sentido, estamos impulsando la transformación digital del país y las telecomunicaciones, desarrollando diferentes aplicaciones que son demandadas bajo diferentes sectores del país, como el sector salud, educación, industria, judicial. Y el día de hoy nos gustaría lanzar con usted una plataforma que es totalmente interoperable, que trabaja bajo una nube de servicios y que va a tener la interoperabilidad con la plataforma más usada del país, que es el sistema Patria. Súper importante lo que estamos haciendo. ¿Qué plataforma es esta, Raúl? Esta plataforma se llama Infocentro en un clic. Donde estamos empoderando... Infocentro en un clic. En un clic, sí. ¿Por qué Infocentro en un clic? Porque a través de esta plataforma y las nubes de servicios estamos acercando a todo el poder comunal, las comunidades, los consejos comunales, al uso y la gestión de sus actividades propias. ¿Qué quiero decir con sus actividades propias? Bueno, están desarrollando o gerenciando todo lo que son sus servicios, lo que es el censo de las comunas, las mesas de telecomunicaciones, las mesas de servicios. Estamos integrando plataformas a nivel de servicios y que se usan a nivel nacional, como son plataformas ya desarrolladas libres, de la banca, por ejemplo. El software libre. Exacto. Y bueno, todo lo que estamos haciendo... Todo en software libre. Todo en software libre. Bueno, apoderado por parte de todos y todas. Raúl, muy bien.